Hola que tal, soy Tomás González Corro, es un gusto y un enorme placer poderles saludar desde esta videocolumna, desde este agendazo para la organización ONEA. Hoy quiero comentarles, platicarles acerca de que será, este 19 de septiembre se cumplen 30 años de una de las tragedias naturales más dramáticas que ha vivido nuestro país y que tiene que ver con el terremoto en la Ciudad de México, 19 de septiembre de 1985. ¿Por qué es importante rescatar este evento? Por una simple y sencilla razón, en términos ciudadanos. Este evento del temblor del 85 se considera como el surgimiento de la llamada ahora y muy conocida sociedad civil. ¿Qué significa esto? Simple, que ante la parálisis gubernamental de parte del gabinete de Miguel de la Madrid Hurtado, los ciudadanos como tú, como yo, decidieron, ahora sí, remangarse la camisa y tomar el toro por los cuernos para rescatar a los que estaban bajo los escombros. Entonces, de manera social se organizó la gente para poder rescatar cuerpos, para poder rescatar personas, para poder rescatar incluso bebés vivos que llevaban varios días bajo los escombros. ¿Qué fue lo que pasó con el gobierno? Bueno, el gobierno de Miguel de la Madrid venía de una crisis, o estaba sumido en una enorme crisis económica y financiera. Tan es así que se le llama, se le denomina al sexenio de Miguel de la Madrid como el sexenio del crecimiento cero. Después de una enorme borrachera económica y de un enorme desorden financiero durante el gobierno de José López Portillo. Y para contextualizar esto, para contextualizar esto, a ti y a mí que vivimos en el estado de Veracruz, hagan de cuenta, guardando toda proporción, que el desorden financiero de José López Portillo, esta borrachera de la bonanza, ficticia, es lo que vivimos con Fidel Herrera Beltrán hace no muchos años. Y que ahora, precisamente en el gobierno de Javier Duarte de Ocho, estamos viviendo las consecuencias de esa borrachera económica, ese dispendio de recursos, ese de andar regalando billetes de 100, 200, 500 y mil pesos a diestra y siniestra. Y por eso el cariño de la gente hacia el llamado tío Fide. Pues bien, el resultado de ese surgimiento de la sociedad civil en 1985 lo podemos ver ahora, 30 años después, cuando con las redes sociales se nos ha posibilitado la crítica, el señalamiento y el debate de los asuntos públicos con relación a lo que están haciendo nuestros gobernantes. Vamos, para no irnos muy lejos, el pasado 15 de septiembre, tanto en el Instituto Federal como aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, vimos cómo los gobernantes Enrique Peña y Javier Duarte de Ochoa tuvieron que acarrear personas para sentirse acompañados en el grito de la noche del 15 de septiembre. Vamos, lo que era una fiesta popular, lo que era un festejo ciudadano cívico, se convirtió a nivel federal y a nivel estatal en un evento político partidista de acarreo del PRI. Sí, lamentablemente así ha sido. Y no solamente eso, sino que además hemos visto cómo se han ido quedando vacías las plazas públicas ante esta celebración. Críticas, cuestionamientos, eventos de violencia. En el caso del Distrito Federal, observamos cómo un estudiante de la UAM Azcapotzalco fue literalmente levantado por la Policía Federal, lo pasearon y lo golpearon y lo fueron a tirar por ahí en el Estado de México. En el caso de Jalapa, un reportero de la agencia ABC Noticias fue golpeado salvajemente por un grupo de 10 policías disfrazados de civiles. Entonces, la libertad de expresión se ha venido acotando también porque no le gusta, no sabe cómo lidiar el gobierno o los gobiernos del PRI con la libertad de expresión. Y lo paradójico de esto es que una de las frases que desde chamacos sabemos y conocemos que dijo o nos dijeron que dijo el padre Hidalgo, el jura Hidalgo, pues fue la de ¡Muera el mal gobierno! Curioso. Ahora las y los mexicanos el pasado 15 de septiembre gritaron también en mucho ¡Muera el mal gobierno! de manera simbólica. Con relación a ello, ¿qué es lo que obtuvieron? Represión en estos dos casos que les he comentado.